Bienvenidos, 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 bienvenidos Sol, 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 sol y las mujeres espaldadosas Único se escucha si quieres, ánimo Con pasión con la banda ese señor A la raza bandera, presente Salud, ahí andan también los chachés ¡Onicando! ¡Onicando, onicando, onicando! ¡Que seguís repartiendo! ¡De las dos! ¡De las dos! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Sigamos juntos a ver! Queremos que se escuche bien fuerte ¡El grito de la mujer senera! ¡El grito de la mujer senera! ¡Vamos! ¡Vamos, Andele, quedamos! ¡Arriba la congacista, arriba la cachista! Muchísimas gracias, que necesito la espalda ¡Aplausos!